La verdad que no es mucho más lo que hay que agregar frente a la evidencia de los hechos, ¿no? Me parece que es una cuestión que nos debe entristecer fundamentalmente, sobre todo cuando uno piensa que aquellos que hablaban del progresismo y de la revolución que había que hacer en la Argentina, se terminan llenando los bolsillos, perjudicando a los que menos tienen. La gente debe saber que esta es apenas la punta del iceberg de lo que hay en materia de corrupción, pero también debe saber que muchas de las carencias que hoy tenemos se debe a que hay varios José López que se llevaron mucha plata y esto, la verdad, es imperdonable.